hola amigos soy sergio foro esto es mi culturismo bienvenidos nuevo vídeo estamos de vuelta aquí aunque debo deciros que tengo que dar las gracias porque el último vídeo ha ido como un tiro sé que os gustan los vídeos de campeonato y en concreto este lo estabais esperando que darle el premio de lempro pero bueno como digo daros las gracias porque al final va a ser un vídeo que me va a dar muchos billets y billets ya sabéis código descuento dufort en más músculo punto com para recibir todo lo que necesitéis con un 10% de descuento y cbd fresquito fresquito en bob y green puntocom enlace más el código dufort vale y bueno hoy vídeo a esperas de los resultados del empro que irán llegando y haré un vídeo como siempre hago la crónica del campeonato hoy un vídeo de transición por otro tema va a ir relacionado con un tema que la semana hace unas semanas por hace una semana concretamente explotó que la regulación en la categoría mens vale la regulación en la categoría mens sabéis que a partir del año que viene en concreto una vez se pase la olimpia en octubre en septiembre perdón va a comenzar a tener una medida y una un peso correspondiente a cada cada talla y ha generado bastante polémica yo a ver yo entiendo que es una putada yo tiene una putada porque a ver son atletas que han estado ya preparándose de una forma y al que al final pues van a tener que prepararse de otra pero bueno entiendo que haya que poner un límite entiendo que había que poner un límite había que poner un poco de cordura porque la categoría se ha ido sabido de madre para lo que estaba en un momento para lo que era para lo que salió no que era digamos que como un tránsito un físico para tener físicos mucho más suaves y al final ya estábamos viendo en men no clásics sino culturistas y por eso al final han decidido que van a poner un límite por debajo de lo que sería el estándar de la categoría clásica veremos a ver en qué termina yo creo que nos esperan mucho jaleo en los próximos meses que va a haber muchos cambios muchos movimientos pero no es el tema central de lo que viene el vídeo vale pero creo que pienso que era una buena una buena una buena introducción para hablar de lo que yo creo que es lo que es el tema principal y de lo que yo creo que para mí es el peor error que cometemos los culturistas de competición que no es otro que el querer no meter a categorías para las que no somos vale creo que todos todos los que nos dedicamos a la competición en algún momento hemos incurrido en este error vale ese bien lo vemos ahora es muy habitual ver a culturistas que son culturistas bueno culturistas son todos pero gente que no debería competir en categoría abierta quererse meter a classic gente que entró una categoría de peso en open quiere meterse a quiere meterse a una categoría de peso inferior o gente por ejemplo que son clásics esto se ve mucho los crossover y que de repente te aparecen en en men's vale al final creo que es un movimiento muy poco inteligente primero porque estamos frenando lo que yo creo que va a ser para mí la máxima siempre de culturismo ya no solo competición sino de todo tipo y culturismo recreacional también que es la evolución física la evolución física de ir ganando musculatura y mejorando condiciones evidentemente pero siempre al final más el fin principal del culturismo es el crecimiento físico vale hipertrofia el tener cada músculo más grandes podríamos entrar en un debate de si tienen que estar más acondicionado más acondicionado pero al final yo creo que cuando se se cae en este error de querernos meter a categorías en a capón simplemente lo que estamos es condicionando nuestro desarrollo y un ejemplo muy común por ejemplo sea las categorías de las categorías de peso a las categorías de peso por ejemplo tenemos culturistas que a lo mejor están en con 92 93 kilos y están ya a punto que en ese peso por ejemplo la categoría en npcs hasta 102 y deciden apretarse hasta 90 lo mismo se puede también en la categoría de súper pesados apretarse la de 102 qué pasa que el culturista el deportista tiene una imagen suya asociado a un peso vale por ejemplo tú estás a punto y ya estás a punto con 92 y de sucia si me consigo apretar a 90 y eso es un movimiento que se pueda después apretar 90 yo siempre he dicho que para bajar peso siempre puede bajar todo el peso que quieras y es así vale no creo en lo que se llama la tumba metabólica es algo lo que no creo pero vemos que se comienza a bajar se comienza a bajar puntemente ese 90 se ha deshacenado en 90 y lo que a priori te va a poner una situación ventajosa porque ibas a estar en el límite por arriba del peso de repente te ves que no estás igual que estabas qué pasa que si perdemos determinados kilos la imagen ya no va a ser la misma el punto no va a ser lo mismo es decir podemos tener más condicionamientos y probablemente tengamos más condicionamiento pero ya el músculo no va a estar igual debe ser un músculo castigado ya no va a ser un músculo que esté en su sitio yo siempre he pensado que si estás un kilo por arriba de tu categoría tienes que dar tienes que quedarte ahí vale si estás con 90 ya pesan más de 91 aunque es una puta quedarte ahí te quedas en la categoría hasta 100 y al año que viene intentas ir con 93 y dentro de los años con 94 y dentro de 5 con 95 al final va a ser lo que se debe de ir primando el desarrollo y la final de la categoría poco a poco porque si no vas a estar condenando toda la vida a tener que ir a medio gas a tener que hacer locura para entrar en una categoría lo cual es un error esto también es muy notable que lo vemos por ejemplo las categorías clásicas es cierto que ahora mismo por ejemplo en npc el límite de classic ha variado mucho ahora tienen muchísimo margen antiguamente ni feb el límite era bastante reducido y no se daba el planteamiento de que alguien que compitiera en categorías de culturismo por peso se fuera a meter en categorías clásicas y era casi inviable que estamos viendo y estamos viendo a culturistas de menos de 100 kilos o cercanos a los 100 kilos compitiendo en categorías clásicas que bueno evidentemente si dan la talla es decir si cumplen el estándar que marca la normativa clásica evidentemente poder pueden qué pasa que estamos viendo culturistas que desentran mucho la categoría clásica en la categoría clásica ya va asociada que no debería ser así bajo el punto de vista va asociada a una determinada estética y ves gente completamente fuera de lugar metido en las categorías clásicas es muy simple esto entender cada uno tenemos una categoría hoy en día además tenemos muchas categorías adaptadas según nuestra estructura física y debemos centrarnos en eso yo por ejemplo en mi caso por mucho que quisiera yo no podría ser un clásico mucho más si hablamos de mens que es otro otro de los casos que estamos viendo y yo creo que ha sido el más notable y de ahí la normativa como he dicho antes estaba empezando cuando cuando la categoría se hizo en una categoría con un músculo muy suave con unas líneas muy concretas es que no se buscaba el competidor muy amplio de clavículas con unas cinturas un poco pequeñas un poco con una línea de v mayor pero si buscaba gente menos acondicionada no que fueran gordos sino que no se les exigía ese plus de condición que tienen por ejemplo los clásicos tiene y mucho más los culturistas qué pasa que al final el mens como no tenía categoría de peso como tener limitación se convirtió en un coladero al punto que estamos viendo mens que se pasan del límite de classic y está claro que si te pasas del límite de classic está claro que tu categoría debería de ser ya culturismo estamos viendo ya mens que están llegando un grado de descompensación muy grande sabemos que la pierna no puntúa aunque según ha dicho manión sí que es cierto que van a poner cierto énfasis en ver físicos que no se pasen de desproporción porque sí que estamos viendo que como los culturismo como son personas que se van a ganar muchísimo de peso porque no tiene limitación como la pierna no se le estaba mirando estamos viendo unas descompensaciones brutales al final menos que era una categoría que lo que se pretendía era buscar una categoría cercana al público una categoría lo que primero la que se prenderá un poco un aspecto visual más atractivo o esa descompensación que se estaba viendo no podía ser posible al punto como digo que está moviendo a gente que bien eran clásicos que tenían una pierna un poco pobre o incluso culturistas que tenían una pierna un poco pobre saliendo a categoría de mensis siempre y cuando cumplieran la premisa de tener una buena v eso yo creo que al final ha derivado en que se ha tenido que poner ese filtro yo creo que aunque es una puntada para la mayoría de los aletas creo que es una creo que es creo que es una muy buena medida de acuerdo creo que es una buena medida que poner un poco de derrumbo en una categoría que bajo mi punto de vista ya había perdido completamente el norte y desde luego no tiene nada que ver como he dicho con el propósito inicial en que terminará pues probablemente veamos movimientos de gente que se tenga que pasar al classic o gente si es cierto lo que han dicho los manion que la pierna la tengan que parar un poco al músculo o sea perdón al torso y que tengan que perder un poco de torso al final creo que vamos a ver muchos movimientos porque ha habido competidores que ya han dicho que directamente no están ni cerca del peso de classic o sea imaginaros cuando les pongan un límite de peso que va a ser por debajo de ese resumiendo al final lo que tenéis claro tenéis que tener claro que cada uno vamos a tener una categoría uno vamos a ser culturistas otros vamos a ser otro vamos a ser clásico vamos a ser mens lo que no podéis pensar es ir buscando una medalla fuera de vuestra categoría porque si eres culturista y has nacido para ser culturista por mucho que te empeñes y pienses que joder si bajo a classic tengo más posibilidades de ganar va a ser todo lo contrario porque tus defectos van a ser más latentes y tus puntos fuertes van a desaparecer tienes que centrarte en una categoría en la que la tuya sea clásica culturismo incluso sea una detalla de clases que también vemos gente que se intentan coger y hacer trucos para entrar en determinadas categorías y en esa categoría como digo hacerte fuerte vídeo corto vídeo que quería hacer ya viene un poco lejos por la polémica de los mens pero bueno aquí lo dejo espero que os haya gustado y sin más me despido de este nuestro culturismo hasta la vista amigos